Este martes, familiares de niños con cáncer se manifestaron en el exterior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir la falta de medicinas que no se ha surtido desde hace cuatro meses. Tras manifestarse en la plancha del Zócalo, en frente del Palacio Nacional, mientras estaba la mañanera, al no ser atendidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, decidieron trasladarse al aeropuerto alrededor de las 11 de la mañana. Los manifestantes, quienes provienen de la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, esperan que el gobierno federal garantice el abasto de medicamentos oncológicos para el tratamiento de sus hijos. Los manifestantes mantienen aún cerrada la avenida Capitán Carlos Lazo, impidiendo la entrada a la Terminal 1. Reportó por El Capitalino, Ana Cureño.